Esta noticia es presentada por Refrisur, la casa del aire acondicionado. En la jornada fue habilitada una nueva edición de la FECITEC, Exposición Científica del Colegio Bilingüe, Girasoles, de la Ciudad de Encarnación. Hoy en la mayor feria regional de ciencias y tecnología. Es una feria internacional que reúne a delegaciones internacionales de México. De México tenemos dos delegaciones, de Colombia, de cuatro regiones diferentes de Colombia. Tenemos también representantes nacionales de colegios muy prestigiosos de ciudades que están alrededor de Asunción y de Asunción mismo, que son así dos participantes de nuestra feria de ciencias. Y también debo decir que estamos cada vez más grandes y tenemos más colegios que aceptan la invitación y están hoy, colegios encarnacenos, que trabajan este mundo de proyectos de desarrollo de investigación científica en la Ciudad de Encarnación. Profe, ya es un evento tradicional, año a año ya pareciera que muchos esperan incluso esta fecha para las diversas demostraciones, porque son varios aspectos, áreas que van abordando, no solamente un aspecto. Claro, una feria de ciencias te plantea desarrollar un proyecto y en el desarrollo del proyecto, desde la idea que tienes de cómo plantear, luego desarrollar, investigar, caerte, reponerte y un montón de otras habilidades, también las culturales, las sociales. Es un espacio y una forma de aprender diferente. Que gusta a la gente, que gusta a los niños y gusta a los jóvenes. Eso que tú decías de que es esperado, es una fiesta muy esperada. Mi nombre es Josefina Arrúa, soy alumna del tercer curso. Este ya es mi último año en la feria de ciencias FECITEC, por lo que estoy muy agradecida por eso. Es una feria en donde todos los años tuve la oportunidad de aprender muchísimo sobre la ciencia, sobre la salud, sobre la educación mental también. Y eso también le agradezco a la principal, al colegio. Yo, bueno, este año ya estoy como organizadora en este super evento, que también estoy muy agradecida. Yo y mis compañeros tuvimos la oportunidad de dar apertura a este evento y somos los que estamos organizando y estamos tratando de sacar lo mejor de esto y que todas las personas que vinieron hasta aquí pasen de lujo, que aprendan muchas cosas. Las personas vinieron personas desde México, desde Colombia y es algo que hay que valorar muchísimo, que están trayendo conocimientos desde otros países y que también nosotros le podemos dar los nuestros. Juan Martín. Josema. Nuestro trabajo se llama la arbovirosis. ¿En qué consiste eso? Consiste en un mosquito que se llama Dehagypti que causa las tres enfermedades, dengue, zika y chikungunya. ¿Sí? Sí, ustedes analizan entonces estos mosquitos y posteriormente van a exponer algún resultado, algún trabajo. ¿Cómo hicieron eso? Investigamos, investigamos sobre el dengue, zika y chikungunya. Miramos que toda la gente tenía esos problemas y tuvimos que hacer un proyecto de eso. ¿Y cuál fue el resultado de esto? ¿Qué es lo que van a presentar ustedes? Vamos a presentar la FECITEC de la arbovirosis. El evento procederá el día de mañana y cuenta con una gran cantidad de participantes.